No puede estar triste un corazón que tenga Dios Si la tristeza llega a tu vida, dile que no Y alabarle, hey yeah, hey yeah, alaba a tu Señor Que no pare la alabanza, brinca, canta, danza Como el rey de abismo y dale tu alabanza Soberano que tu vida cambió casi de libertad Alabale como yo, si la alabas tú te sientes fantastic Por eso no te cobran extra Tiempo se no te pare, que la gloria se derrame Solo tienes que alabale tú y goyo, dale Alabale con todo lo que tú tengas Y hasta que no repose mi hermano no te detenga Y ofrenda un alabanza a tu Señor Salga por tu boca directo del corazón Alabale, hey yeah, hey yeah, alaba a tu Señor Alabale, hey yeah, hey yeah, alaba a tu Señor Alabale, hey yeah, hey yeah, alaba a tu Señor Alabale, hey yeah, alaba a tu Señor Alabale, hey yeah, alaba a tu Señor Alabale, hey yeah, hey yeah, alaba a tu Señor Alabale, hey yeah, hey yeah, hey yeah, alaba a tu Señor Alaba tu Señor Alábame Alaba tu Señor Alábame 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 Serrenor Andrés de la Cruz Elías Pidal, Joseph Luis El Equipo Invencible Alaba Directamente desde Casanova Studios Alábame Alábame